Estamos intentando aprender, por lo tanto, nosotros somos a Jigsaw, estamos aquí presentando nuestro nuevo álbum que se llama Lying Over Shirt. La próxima canción se llama Dreams and Feathers. Dreams and Feathers La próxima canción se llama Lying Over Shirt. 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 ¡Gracias! 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 Porque nuestro nuevo álbum tiene un concepto propio. Like the wolf como el loco. Uncut porque tiene más dos canciones que la primera edición. La canción que nosotros habíamos expropiado para el sing-out del álbum es Red Pony. Es una canción que ha sido inspirada en un libro de John Steinbeck. Que tiene un niño. Que tiene un pequeño problema. Es para el niño, Red Pony. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!